Oye, que odio los secretismos que os lleváis a los mejores Yo también Están liados, están liados Así está bien, es que no lo veo Fifi, de verdad, de verdad No puedo con ella Ay, has venido, ¿qué pasa aquí? Ha ido a su casa A por la camiseta Mira, os juro que tengo la camiseta, pero estoy malo A ver si me va con pezoneras El Tanda Yo no podía venir con otra Kiko, hoy es la gala que más guapo vienes Sí, porque estás tapado De hecho hay gente que estaba muy bueno, así que Pa' vosotros ¿Qué look tienes abajo? Que no me lo creo La camiseta de Hachs y... Uy, sí Ay, no, joder Que no, he ido a mi casa y se me ha olvidado Pues coge la de Carla Ay, vamos a ver, tengo la otra Censura, censura Que la he cogido el salón, que si no yo iba a venir con mi abriguillo Ah, que no es ni tuya No, es tuya, creo Uy Hoy es jueves y como penúltimo jueves Nuevo vídeo de Uy, Sims Duo Antes de empezar ¿Qué te pareció la visita a la casa? Pues que me dan unos besos ¿Y bien? Pues muy bien, porque no me lo has ido en la vida real Pues me lo he dejado de ir Se veo enamorada Si... Es que... ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué pasa? Que yo entré a la casa La gente se la sopló ¿Recordamos el momento? El año pasado Y estoy en plan de Guau, la gente va a flipar Ya lo tengo ahí Y se entregó a la casa y todo es así Rollando la suda Y nos parece como súper original Y cuando se muere luego todo se suca y yo Alberto ¿Te liaste con alguien? Con dos Es un trío La noche interior me escribió rollo Como de nervios de... Que entró a la casa y van a flipar estos ¿Por qué hijo se va a apagar? La cara no sé qué ¿Sí? Y... Este sábado tenemos la gran final en los Cines MK2 Y muchos de vosotros tenéis entradas Que no se os olvide Y queremos a los más fans Queremos a... Los Cenofans no Pancarta Pelucas en honor del chino Crucifijo también pueden llevar Que el año pasado hicieron una pancarta nuestra De verdad, nos gustó mucho Queremos pancarta En serio Fan Ya estoy deseando ir El hashtag de hoy es Uy Sims Duo Gala Semi final Uy que tenéis que hacer comentar toda la gala al momento y no solamente eso sino que el cine mk2 sortea cinco entradas dobles si tuitáis con ese hashtag nuestro y los nombráis en el arroba mk2 la araña está por favor una araña escúchame de grande si de repente salta yo no me asaltaré a la araña justo me has dado si salta un muero chicos por favor me cago en todo me la tiraba a los sotero a una gracia que si eso la foto como este en mi cabeza te juro que me muero me da un infarto es la bala puesto un whatsapp que no estoy aquí en el grupo pero bueno qué guapos piropos si queréis encontrar las dobles que os regala el cine mk2 tenéis que tuitear con el hashtag we sims duo semi pero nombrando a mk2 barra baja es y puedes conseguir unas entradas que os dirán ya mañana si sois los ganadores y tenemos que decir que carla no está porque está muy liada está en barcelona está en su tierra porque ha sido el día del libro ya estaba allí firmando su libro y demás yo también estaba ayer pero he venido para esto solo para esto que si solo para esto no tiene nada que ver que la venger sea mañana ya que esto se publica hay que ir a votar vale sin votar que el domingo tenéis que votar solo si son mayores de edad no falsificación de denise no se puede romper el estado osea votad en OT si sois menores quiero decir vamos a empezar con la expulsión porque vamos a empezar ya con la expulsión porque durante la gala leeremos los alegatos de los cuatro finalistas solamente de los cuatro finalistas así que chicos mucha suerte hola chicos hola 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 Vale, con las prisas no insistí en lo importante que es votar por vuestro ganador Abajo tenéis el formulario para votar Pero primero tenéis que ver el alegato de cada uno y su última acción Y ahora vamos a leer los alegatos de estos cuatro Y no solamente eso, vamos a ver la última acción O que si no ya has entrado, pues venga pa'l parante ¿Cuándo es? Vamos a ver los últimos vídeos de la semana de los cuatro finalistas Empezamos viendo el vídeo de Adrienne K y después leemos su alegato Como sabéis Adrienne K, que no tenía padres El padre mató a la madre O la madre o el padre Que han fallecido los dos Pero de repente Adrienne pues tiene una visita, una aparición de alguien Muy cercano a él Que eso le hace cambiar Dentro de vídeo Los cortitos No lo veo Ay, recordando Mortadelo Como Mufasa No me lo creo No me lo digo No me lo digo No me lo digo ¿Eh? Elfraisi ¿Ah? ¿Qué me voy a mencionar al final? Tanniniwa Amejo Kaba Darvits Huelvo chico Eso es! Me ha dicho cuatro costillas y salve! Mira! ¿Qué es lo que pasa? Tanto pelo Eyy! Mucho más guapito, eh! Eso es! Eso es! Eso es! Aquí tenemos el alegato de Adrien K. Hay una frase que leí una vez en un cuaderno de mi casa que decía Si no podemos vivir juntos, vamos a morir solos. Nunca supe quién lo escribió, pero ahora sí, fui mi hermano Roti. ¡Bomba! Claro, es que este Roti no está tan emocionado. Oye, qué bonito. Yo creo que puede subir bastante favoritismo de él por su última acción, porque se le ha visto real 100% y porque su alegato está muy bien. Pero más humano más. Ha sido bonito. Me ha gustado mucho el tema del cuadernillo que se lo encontraste y piense que es del hermano, pero a lo mejor se lo escribió un vecino. Igual es de la loca. Pues vamos con Margarita. Resulta que ya sabes que tiene poderes, que se ha hecho superhéroe gracias a Karol y todo eso, pero llega un momento que no controla sus poderes. De hecho, hace cosas que ya ni quiere hacer y que son rollos súper mágicas que ya no quiere hacer, como el bebé del increíble. Entonces recibe una visita muy importante para ella. De repente. Dentro de un vídeo. ¡Ay! ¡Pasa sin script! ¡Ya, total! ¡Ladrones! ¡Lo máximo! ¡Qué chulo! La Marga siempre está dando vuestras, por favor. ¡A ver qué les hace! Ya no sientan ni antes de pegarse. ¡Oh! ¡Es Pobajoba! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, bajos pedidlos! ¡Está preocupada! ¡Sí, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué bueno! ¿Quiénes son esos? ¡Hola, los Javeños! ¡Los Increíbles! ¡No! 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 ¡Sos celebros! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Mira el aire también! ¡En el trailer y todo! ¡Qué guapo! ¿Ese quién es? ¡Torre! ¡O sea, bravo! Pues vamos a leer el alegato de Margarita. No sé si debería ganar esta edición porque, como adolescente, he hecho cosas que no han estado del todo bien. Como invocar al espíritu de la monja para que os atacase. Pero también he sido real. Y creo que he traído momentos divertidos como la visita de la lechuza para el examen de Kikillo. He conocido a mi primer amor. Y siento deciros que, de momento, mi relación con Pichero está en stand-by. Tengo 18 años y no necesito a nadie más que a mí misma. Primero tengo que salvar al mundo de los villanos con mis amigos Los Vengadores. Y luego ya, si eso, habrá tiempo para el amor. Si gano, pues sería más feliz de lo que yo soy. ¡Pues bien dicho! ¡Qué bien dicho! Ahí sola, ¿para qué? Ya con 18 años. Ah, lo que sí, tiene toda la razón. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la transformación del personaje. Su recorrido. Su recorrido. Sí, trayectoria. Eso es. Pues a mí me ha gustado mucho. Me parece que ha luchado por su relación. Tienen que fluir que tiene 18 años, que vaya con calma. Ha luchado más por la justicia que por el amor. Yo voy a decir una cosa, un momento. Lo voy a decir y me lo censuras. Fóllate al Capitán América. Yo quería decir que me gusta mucho la relación que ha tenido de amistad con Rategui. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Béspedes. Yo me he dicho que le hecha de menos. Chicos, chicos, un segundo. ¿Sweeper? Vale, que me ha dicho que hay una postdata muy importante. ¿Qué? ¿De Marga? ¿Va a venir? A ver. Posdata. Necesito estar en paz conmigo misma y me siento mal por haber liberado el espíritu de la monja. Así que, por favor, os dejo un mapa con unas instrucciones para que vayáis al inframundo a recuperarla. Ah, vale. ¿El mapa? Paso, paso. Yo, 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 yo. ¿Se lo pone acá? No. Es en el sótano. Eso me da miedo. Yo no veía el sótano. Bueno, cuando cogí la cámara sin querer dejé de grabar. En las instrucciones de Margarita ponía que primero bajáramos al inframundo. Dos, que cogiéramos la bola atrapamonjas. Y tres, que nos arrodillásemos frente al espíritu con el atrapamonjas en la mano y repitiéramos todos a unísono cinco veces. Monja vuelve a sorrita. No, no, no. ¡Que da mucho miedo el sótano! Te lo voy a decir desde aquí. Un día te vas a cagar. Un día te vas a cagar por lo que nos estás haciendo. Venga. Queremos la bola. ¿Qué es esto? La bola del Ikea para encerrar a la monja. Ya, échame. Yo creo que estaré el primero. No, Andrea no va a estar la primera. Andrea no va a estar la primera. Tú no viste nada. Andrea no va a estar la primera. Ven a... Aaaaaaaaaaaaaaaah! Por favor por ahí, vamos. Por favor, pa! Vamos a alguien. Coja un arma. Veijon las veces. Por favor. Se va a abrir una puerta. Se va abrir una puerta. Yeldalejondas. Monja, vuelve a zorrita Monja, buena zorrita, monja, buena zorrita Arroviaos, arroviaos Desde aquí le danzo la pelota No, no, no Esa zorrita Esa de espíritu Voy a denunciar a Uy Simpsons Antonio creo Juan Antonio Un vecino baja aquí y flipa No, coquela, coquela ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, aquí arroviaos todos, chicos ¿Cómo era la frase? Monja, vuelve a zorrita 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 ¿Qué viene más? ¡Ay, no! Por ahí no, por ahí no ¡Ay, no! Ha dicho Kiko que por los nervios y la tensión del momento Intentando sujetarse a algo Ha agarrado tu pene Sí, 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 sí ¿Qué? Justo aquí ha hecho ¡Bum! Pero para subirme Sí, de verdad Bueno, aquí tenemos a zorrita Oye, pues lo llevamos a la final, por si acaso ¿Qué está aquí dentro? A ver El espíritu Vamos ya con zorrita, su historia de desenlace Y su alegato Primero con la historia Lo que deciros que zorrita está un poco harta ya De que vayan diciendo cosas que no son verdad sobre ella O sea, que mientan sobre ella O no Es que no se sabe Porque aquí hay como dos bandos Entre Adrienne y zorrita Y no sabemos todavía quién dice la verdad Pero zorrita quiere demostrar que ella es la que dice la verdad Y para ello vuelve a sus inicios Visitando un lugar muy importante para ella Dentro vídeo Una sala de fiestas No creo que sea la iglesia ¡Qué demacia! ¡Hola! ¡Más mojas! ¡Ay, la niña también la conoce! ¡Ay, la niña que bebes! ¡Motilde! 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 ¡Estoy cantando! ¡Ay qué fiesta toda! ¡Motilde! ¡Motilde! ¡Oh, ¡Motilde! ¡Oh, ¡Motilde! 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 ¡Oh, ¡Motilde! ¡Motilde! ¡Foto! ¡Selphys! ¡El niño con móvil ya! Pero yo pienso que la están confundiendo con la real, claro Yo creo que sí De hecho la real no estaba ahí tan bien ¡Echa atrás! ¡Echa pa' atrás! Me ha dado mucha alegría ver a Lady23 ¡A mí también! ¡Bien buena! Berri, allá donde estés es para ti Se lo he dedicado a Berri Que no está en el cielo, Berri Me ha gustado mucho la evolución del personaje en la casa Es un cassette que tiene dentro Me ha gustado la evolución Vamos con el alegato de Sorrita Soy Sorrita, auténtica y única Crea que debo ganar Luis Sims porque he dado vida a la casa Me he zumbado a la mitad Me he liberado del hábito de monja Y he sorprendido de noche tal y como prometí Además, he cumplido mi sueño de ser actriz Al salir de la casa, lo seguiré compaginando con mi labor humanitaria en el convento Votadme y seréis bendecidos Y me encargaré de que Juan Antonio se invita a cada copa de vino Don Sim Es que ese vino para robarlo Ahora vamos con el último concursante de todos Que es Juan Toursuán Como sabéis, le salió la oferta de estar en RuPaul Pero él le ha rechazado Para hacer algo que le llena más Algo mejor todavía Crea su propio programa de televisión Y en el casting encuentra a alguien muy especial Oh, qué pesada, por favor Dentro vídeo Qué guapa, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? Oye, hay mucha gente presentándose ¡Ey, cogele! ¡Esta ahí! Que no, ¿eh? ¡Pimpi! ¡Esta ahí! ¡Fill de la Zocilla! ¡Esta ahí! ¡Fill de la Zocilla! ¡Aquíle! ¡Fill de la Zocilla! ¡Fill de la Zocilla! ¡Fill de la Zocilla! ¡Ay, sí, eres! ¡Talentosa! ¡Fill! ¡Fill de la Zocilla! ¡Yayfoo! ¡Alga Riz Von Kira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chuck around! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Seguro que sí! Yo tengo una pregunta ¿Matilde es una mujer? No, Matilde Lo que sucedió, ¿cambió de sexo? Matilde era mi... sí Creo que le ha quedado claro ya a todo el mundo Fíjate Oye, a mí me parece bien que haya dejado a RuPaul Para crear su programa ¿Esto puede significar que va a haber RuPaul Y que Matilde es la primera Con constante junto a Juan Túl? Vamos a leer su alegato Yo creo que debería ganar Por ser una persona real a mis principios He dado muchísimos buenos momentos en la casa Y creo que merezco ser el ganador de esta edición Sí, pero gane o no gane Quiero dar las gracias a todos por el apoyo Las personas como yo a veces Sufrimos mucho bullying y encontrar a buenas personas Que saben aceptar a otros, sean como sean Hacen que se siga creyendo en la sociedad Así que muchas gracias a todos Por ver Uy Sims Duo Y por favor, ser buenas personas Postdata Cuidado con partidos políticos que fomentan el odio Aprovechamos para decir Que hay que votar Hay que votar Exacto, visibilidad al mundo draft Que se mola también Es verdad y además se hizo una fiesta para todos ¿No hizo dos? Sí, 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 sí Fiestas Hice dos 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 Hice dos